Mami, Mami Blue, Mami Blue ¿Por qué tu casa tan vacía? ¿Por qué cerra la noche y día? No, mami, dime dónde estás, ay, dime ¿Después de tanto caminar? Aquí me quiero consolar Y ser de nuevo niño, mami, con ti Mami, Mami, Mami Blue, oh, Mami Blue Mami, Mami, Mami Blue, oh, Mami Blue Mami, Mami Blue Mami, Mami Blue, oh, Mami, 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 Mami motivated de todo el planeta en formación y que vayan con todas formas que estará fiesta a mi corazón en contra de un temor no hay nacido en la tercera y un par de sacidos zapatitos de grana yo quiero cuando me van a ir a un calvacito de todos los luceros los alcan de vida por el respeto de lazo mañana de que los miro si el pedazo me diga viva el madrino que te caen los andaluzes campaneras de picao y viva unico con los ceros la vida de cristiana a la salida de caribina la guardia municipal ponen un bando diciendo pa' un huevo frito en tropezas se caen a quien vive a real que averigüen por el ladrón como la ponte es lobo a mi niño que me dan razón que me dan razón que me dan razón que me dan razón que cuando me he vestido en la tercera y un par de sacidos sacidos de grana yo quiero cuando me van a ir a un calvacito que no los luceros los alcan de vida que me dan la vida , que me dan razón y me dan razón que me dan razón Me lloré todo para los senos, la vida de Cristiana Me lloré todo para los senos, la vida de Cristiana